Baja la escalera casi dormida Va dejando siempre luces encendidas Se pasea descalza Cuando desplega el invierno Y se asusta de noche Cuando suenan los truenos Cambia de opinión a cada momento Ya escribe en su diario Sus pensamientos Usa más el espejo Todavía es tan niña Él ya sabe que es Lo mejor de mi vida Si tuviera el poder de detener el tiempo No sabría elegir el mejor momento No solo su cuerpo Está cambiando Más en un instante Le da risa al llanto Tiene tanto de mí Como yo tengo de ella Se parece a mis fotos De los años 70 Si tuvieras poder de detener el tiempo No sabría elegir el mejor momento No sabría elegir el mejor momento Tiene tanto de mí No sabría elegir el mejor momento No sabría elegir el mejor momento No sabría elegir el mejor momento Y todas sus promesas Todas sus promesas Se las lleva el viento Va dejando señales Andes, donde sea que pasa, marcándome el camino, te regreso a casa. Trompetas, teclados, percusiones, coros, Eduardo Mauri, guitarras, Martín Puguerza, batería, con Bolehuelo, Roberto de Belis, hormiga atómica, y Andrés Bedó en el piano, gracias, Daniel Canoura en el sonido, Nacho, te luta las luces, gracias a todos y hasta pronto. Gracias por ver el video.